Por ahora lo maten en privado 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 Neal, quiero llevármelos pero Bueno, muchachos, creo que dentro de yo Voy a empezar a hacer los videos en En Twitch Para poder empezar a Para ver si hay más personas viéndolo y todo eso porque Pues YouTube es raro la persona que se conecta Y bueno, la persona que lo está viendo aquí lo puede compartir por favor Será en ayuda de su apoyo Y bueno, vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Sí, sí, o sea, ahorita estoy jugando solitaria ¡Suscríbete! 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 Sí, o sea, estoy solo ahorita Muchachos Quiere jugar No sé Algún Duos Alguien que se anime Una persona para jugar Duos Alguien que se anime Alguien que se anime Dale a Kevin Ahí me envía solicitud Ok Ya estoy disponiendo El nuevo atuendo Magnus Y el pico Ancestro Diego Diego Espera Relájate Este es Quinto Y lo voy a vender No me gusta Diego Únete a Únete a mi Sesión Diego Únete Deme lo Catracha Sí ¿Cómo estás? Todo bien ¿Y tú? Todo bien ¿Y tú? También Un escarp Solo serán unas cuantas partidas Ok Diego Que puedes para cambiar Para otro que quiera jugar Vamos a otro lado Vamos a otro lado Vamos a otro lado Vamos a otro lado Vamos a acá ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey? Dime lo que busque Vuelta Tranquilo ¿Y vos? Todo suave Está bueno ¿Cuándo le daban a mi escuadrón? Ahorita entró un ratito Para jugar escuadrones ¿Cómo, cómo? Dime que ibas a invitar a Emo Dime que tienes que ir al canal de YouTube ¿Ah? Dime que tienes que ir al canal de YouTube Tú primero Recuerda que es lo justo Sí Ya te suscriba Creo que ya está suscrito ya Te puedes llevar unos escuditos tú? No, ya tengo cuatro ¿Cuatro qué? Escudos Yo tengo dos Para darte Toma Toma hasta el cielo de los comienzos si quieres hablar este es el bolso del armador este no es el bolso este no es el bolso el bolso está abajo para salir a la tierra el bolso jajaja no hay nada aqui no hay nada aquí no hay nada ahí que raro el perro de la calle te vas a caer Tengo una nueva skin No uso yo a Angelo Dímelo Angelo Pa que veas No se me olvida Lo de Honduras Todo tranquilo Uy que lagma feo Gracias Angelo Compartí el video Angelo ¿Quién tiró eso? No fui yo ¿No fuiste tú? No, no fui yo Oh, ¿Fuiste tú? No, no fui yo Oh, te escuché, fui yo, te escuché yo ¿Pero de dónde entonces? Seguro que no fuiste tú Pero si yo ahora tengo mis 10 escuditos Sí, es él por lo que estoy viendo No, mira, mira, voy a tirar todas mis cosas Ya tiraste las 3 ya Solo encontré las que te dan Tú botándolas y yo las ocupo más bien Ah, yo quiero a las snipers Yo también Ok, mira, te doy vendas aquí No, ando un... Uno de los grandotes No, es... ¿Cómo se llama? Un bidón de plasma José, casi no me gusta el nuevo... Tate quieto, nos van a escuchar Te la p***o Dale pues, dale pues, ya no Tira miena ¿Ah? Tira miena Ok No, que me la tires en la cabeza No, porque tú te vas a acercar y me vas a matar No, vaya Te conozco ¡Ah! Vamos a para el círculo ya Estamos en el círculo, wey Si estamos en el círculo, wey Gracias, gracias, Angelo Creo que pronto voy a empezar a hacer los videos en Twitch, creo Si, porque tu puedes hacer en vivo En vez de en Youtube, puedes hacerlos así Puedes dejarlo en el link Y es mejor por Twitch Dicen que es mejor también y toda la onda Si, son mejor Lo que tengo que aprender a hacer Twitch todavía Porque nunca lo he usado en mi vida Que aburrido que no hay que agente Ve que cerquita el circle estamos Por lo menos ando bien de madera Mira que el bala de Franco Tengo bastante bala de Franco Voy No, 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 en este no Espérate De lo menos tiempo Ah no, está, vamos Es mejor que tenía resultados ¿Qué es tu tías que haces? Mañana domingo si, a lo mejor lo haga Cuando ahí tenga tiempo Porque tengo que ir a partidos y eso A lo mejor lo hago por la noche tal vez o por la tarde, no sé esta roto a la mitad mira, esta roto a la mitad esa cosa ¿y qué? en el 140 solo mira arriba en el 140 oh si no, no se ha roto viene un carrito, viene un carrito vamonos vamonos ¿dónde está el carrito? déjalo, déjalo, déjalo eh, Angelo si quieres jugar tendrá que ser después o cuando haga escuadrón uy, qué cagada no, 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 viene oye este, ¿y tú usas edición? no, todavía no no, 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 no no, no, no no, 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 no hay otra, hay otra, hay otra hay unas manes, cuantas granadas tienen ¿Qué? Oye, ¿cuántas granadas tienen esos manes? Tenían millones Wow, increíble Un granado No, el distingo ¿Qué? Norma ¿Qué trataste? No, no me dejaron hacer nada así con bombas ahí y me destruyeron todo y... ¿Qué es un ahorro? Solo relajo Eh... Cuando tú quieras, Angelo, cuando tú quieras No sé, vamos a ver a quién invitamos, a ver si el Spooky está conectado Dice que alguien va a invitar Ay, la norma No, Seba, ahí está, o no quiere jugar Dile que muera Vamos a ver uno de cincuenta ¿Cómo? ¿Cómo es que me muera vos? Eh, ¿me hablas a mí? No le dije nada ¿Cómo es que me muera vos? ¿Qué? ¿Él me habla conmigo? Sí, a vos mismo Mira ese animal, cuánto... No vamos a donarme unos tres personas ahí no... ¿Por qué? No sé ni cuál usar ¿Ya se puede... ¿Ya se puede donar, loco? No, todavía no creo Ah... Ok A ver Ok Sí, está viendo life, mi hija No, 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 no... Ay, qué fantasia Yo, es que no tengo chan Ningún chan tengo que hacer no me invitaré a Spooky ya me uno y si uno a él ahí se ni a Spooky no te espero más Kevin Rodriguez ahorita te invito envíame la solicitud primero ¿Quién da Spooky? ¿Quién es Spooky? ¿Quién es Spooky? Omega y Omega Omega y Omega Omega y Omega todo bien Omega y Omega ¿Cómo? No sé Dime Hugo está lleno vos Si vos ¿Dónde está? Hay a Dialito más Por eso le dije que viniera a la caja jugada aquí a mi caja jugada ¿Cómo sí? No es que más como no tienen como no tienen internet hay dos dólares hoy está en tu casa jugada como una cuanta ahorita le invitamos recordar que yo cambio jugamos unas cuantas ahorita le invitamos porque de todo modo yo cambio a mi caja jugada hoy está la última partida del Catrachio Loco son dos partidas son dos partidas por jugador Myers esta es la última ¿Cómo? 50 son guarditas 50 Simón o quieren jugar bueno dame la última escuadrón para que terminara ahorita ahí con él ¿Qué onda Steven Amauri? Dale listo Dale listo Te voy a meter los cales Kevin Rodríguez ahorita te acepto ok No 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 Ya mero Ya mero Ya mero ahora la camisa roja loco Entonces dale manete vio y me deja Ey vamos a la sombría yo tengo que ir a la sombría loco hacer un challenge Ey Catrachio ¿Estás hablando? ¿Qué tal? ¿Qué estoy hablando? No Mira la skin Mira la skin Mira la skin ¿Pero? No No me voy a estar loco No me voy a estar loco tan feo la verdad tan feo tan feo tan feo ¿Qué es feo? Mira este mapa aquí en esta tele ¿Listo Steven? Yo estoy... ¿Vamos aquí? ¿A qué? Dale Tengo que ser el challenge ¿A dónde? ¿En el motel? La sombría La sombría Ahí Ajá Anda ahí ahí no llega nadie nosotros por mientras vamos a ir aquí Dale Dale Tengo que ir a recoger unas cosas ahí Esperame ¿Qué cosas? No, yo iré al hotel Dale, está bueno Dale, está bueno Ajá Ya lo sé, ¿no? ¿No? Mucho No hay nadie aquí No hay nadie aquí No hay nadie aquí ¿Qué es lo que era? Imposible que no hagan Dale, le tengo que ir moverse Ahí tiene Así viájalo Así viájalo Ya ya le encontré la ropa qui tal ¿Qué andaba buscando? Me dice que dónde, que encontrar a una estrella Aquí por allá creo que creo que se va a la transmisión puede que cualquier rato se arruinó porque él dice que el internet estaba fallando yo solo callé aquí y busqué raro que no había gente aquí en el hotel imagínate que aquí no estamos nosotros no hay nadie no usted no se echa de eso sí ya te metiste más en cristian ahorita es lo que derrumbas terminó jugar así ay me meto del angelo y yo te dije angelo ahí mañana jugamos si quieres cuando quieras baby no 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 ¿Dónde estás? ¿Tú, José? Aquí ve aquí, aquí está la estrellita que te digo Ahí voy por ahí ¡Usta madre! ¿Dónde está? ¡Papi! 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 Aquí hay calito, aquí ¡Papi! ¡Papi! Hola, papi ¿Dónde estás, madre? Aquí ve ¿Dónde lo harías? Por acá Es que ya terminaste los challenges de la Wii Todavía no No Oh, por eso, por eso que no te dejas Ya terminaste los challenges de la Wii Y te dejas Oh, me falta uno, entonces Me falta matar a uno con Con la bomba Con la bomba Hay más carritos aún acá hay una bomba azul Mira Aquí lleva uno ahí Para recogerlo Es una blue pump, eh La voy a tirar ahorita Tiene una area recta ¡Ey! Pero viene a manejar Tiene una area recta Tiene una area recta Eso, retira los buceros de Honduras Jeje Voy a montar los otros carros, cabrón Angelo, estoy aquí, mira Mira, cabrón Voy a agarrar esto No, me encontré mi carrito No me robes el carrito Dame un mini, yo tengo mini Dame un mini Dame mi carrito Chute, chute el pasajero ¿Qué pasó? Ay, qué puta Ella está chocándome Deja de hacer malas palabras Y... Y... Atranque Jajaja Deja de darte loco ¿Cómo ojala el pene de mano? No se puede que lo jala Una palanquita que pasa, mano Lo maneja Chiquiá Jajaja Me estoy laggeando Yo me quedo en el cofre Yo me quedo en el cofre Aquí la cague Jajaja Jajaja Rebete el cofre, loco No se puede que lo jajaja En el cofre Deja de hacer malas palabras Quintese El carro voy a robar allá Yo voy a robar allá Bailá, José Bailá Jajaja que raro verte a vos con los tiempos chocadito a mí nadie me choca aquí están disparando a ver si están disparando a ver ah pues el que me choca le creo o sea déjalo déjalo el vikingo Chocame perro Noooo Ve me tiró mi pasajero, mira ve Una vez que me va a montar Pasajero Subele 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 Pero no, cerca me fue en algo Chocadito perro Es un carro Es un carro Tiene que haber uno ahi Consiganlo Compralo Compralo Porque mi carro Estaban en el carro Chocadito Perro chocamos No importa, yo quería el carrito Yo ya ando bien Creo Ya está Ni ni Dejare Agarre Una llama también No, no se pasen La llama ya no sirve La llama Agarre la llama Mira mi carro Ya la volando Ya que otro carro Ufff Yo conseguí otro carro Ven aun dame un carro Vaya ese carro es mio Spooky Que anda Dame ese carro Te voy a soltar Loco Te voy a destruir la mierda Uy Mi carro está volando ¿Es el de Batman en tu carro o qué pedo? ¿Qué puede que el de Spide? Veníte, te voy a guardar donde está el otro carro Agarra ahí porque tiré, tiré Eso Era Brucero, este man ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, aquí te aparece el otro carro ¡Ay no vamos! ¡No se vea, detrás! ¿Estás peleando el otro? ¡Choca, me pirateo! Oh shit ¡Qué es lo grande! ¡Chocame, güey! ¡Alcáncenme! ¡Ojo toretos perros! Vamos a ver a quién le rompe el carro ¡Alcáncenme! ¿Le hay un nuevo baile? ¡Jejeje! ¡Viene detrás de mí! ¡Lunco, no le sirve el bebé, hermano! ¡Este carro, Lunco! Mira, estamos divertiendo. ¡Vamos, vamos! ¿Qué? José, hola. No, ni madre. ¡Jejeje! ¡Ay, chocame! ¡Lo hizo que chocaran! ¡Ay, no! ¡Como! ¿Qué es eso? ¡No, Spooky! ¡No, Spooky! ¡Choquenme! 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 ¡Uy! ¡No! ¿Es como? ¿Se la mataron a Toretos? ¡Van a matar a Toretos! ¡No, Spooky! ¡No, Spooky! ¡No, Spooky! ¡Van a pon ellos! ¡Aquí hay gente! ¡Aquí hay gente! ¡Aquí hay gente! ¡Aquí hay gente! Ahora sí. Me están disparando Me están disparando Me están matando Me mataron en el carrito Me mataron Me mataron en el carrito No muerto, no muerto No muerto, no muerto Me mataron en el carrito Me mataron en el carrito Porque mi verdad No, mi verdad No, mi verdad Ya que eso ¡Vamos al lado! ¡Al lado, al lado! ¡Aleamos! Ya me bajé uno ¡Dios, que tú estás revivido! ¡Revive, man! No sé si puedes revivirlo, revivirlo ¡Ay, que hay gente! ¡Que hay gente! ¡Para arriba está! ¡Se mató! ¡Ahí está! ¡Me bajé otro! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Vamos a jugar! ¡Ya! ¡Vamos a parar! ¡Vamos a parar! ¡Vamos a parar! ¡Vamos a parar! ¡Muerto! ¡Dios, dos! ¡Ayuda! ¡Revivido a él, vos! Espérate, espérate El que tenga escuditos ahí, que me regale un poco ahí ¡Vivo con la tormenta! ¡Vivo con la tormenta! ¡Vivo con la tormenta! ¡No, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Uy! ¡No te muevas! ¡Ahí hay venda, agarra venda ¡Voy por mi carrito! ¡No! ¡Vivo con la tormenta! ¡Vivo con la tormenta! ¡No me moleste! ¡Mi carrito es primero que todo! ¡Ay! 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 ¡Ahora sí me puedo ir ya! ¡Ahora sí me puedo ir ya! ¡Súbete! 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 ¿Cómo te sube? Soy Toretto No, 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 no Vámonos Vámonos Bien Dejo, ni me llevaron culero Veníte, veníte, yo te llevo Subiste, subiste, subiste Excelente No, para ahí no, hay gente ¡Ah, de este rato la gente lo lleva uno! Este es el avión Bien ¿Quién tiene vengo? ¡Ahí tiene vengo! ¡Ale! ¡Poke hasta aquí, Poke! ¡Ale, tengo manky-dosa! ¡Uy, shit! No, te voy a dar un sniper Yo tengo uno Eh, gracias Chino se ocupa Eh, eh, cuidado, Pokey, cubriste Cubriste, atrás de vos, atrás de vos Ahí viene uno, ahí viene uno, al lado Ya lo miré ¿Ah, dónde, dónde? ¿Dónde? Ahí, por ahí, a la derecha, tía. ¿Por aquí? Por atrás, tía, ese que a mí me deja. Ahí, 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 ahí. Atrás de un palo, vive. ¿Qué es eso? ¡Noooo! Qué cagada, era más de uno. ¡Aaah! WTF? ¿Cómo chingaron, me dieron a mí también? ¡Uy, de atrás! Eh, de otro lado, era, lojo. No te necesitas viajar, ¿a qué no me matan? Tienes que cubrirlo, lojo. Le peiné el pelo, lojo. Voy a dar la vuelta, lojo. ¿Te diste cuenta que estaban al frente de ti y casi te pueden matar? Casi te podían matar. Vamos, vamos. Usa a Sniper bien. Y este man me dice, es uno. Y después me dice, son tres. Bien. Espera, espera. Cuidado abajo, a la derecha. Ya están guiando a ellos. ¡Ay! ¡Grande, ese vato, lojo! Crea tu cosa. No tengo que ir. ¡No, no, no, no! ¡Qué están matando a ellos! ¡Busquen el círculo! ¡Busquen el círculo! ¡Uy! ¡Qué ratillo este, lojo! jose jose busquen el circulo para mí no hay problema ni que tuviera munición yo ahí arriba hay gente escóndanse que los maten ellos lo que sí subiste la montaña ahí arriba lo cual no me deja me está matando por atrás no tengo no tengo no tenía material o sea abajo se acorda que tienes uno abajo no a la izquierda cuidado quédate en ese lado ahí mismo en ese lado en la caja está en la casita chiquita está que se quede la bomba para que la cita está que es este guito quedan 3 y 3 y tú vea que se maten ellos y esperarte vos qué cagada a mí que me mataron qué cólera me dio no le vuelvo a hacer caso a vos hay que hacer en el círculo y afuera afuera Mira, no salgas tanto porque te puedo irmear el cacho, va a ser, de una persona. Más que más grandes, pijes de cacho que tienes, chico. Ya, ya te vieron, ya. Las pijas minigón que tienes. Yo te dije, yo te dije, estamos en el cacho. Cónete, cóndete. Salte, salte, salte. Yo tengo que ir atrás. ¿Dónde vendas, loco? Sí, ponte bien. Pero fíjate al lado izquierdo, hay gente, no hay gente. ¿Tenés materiales, güey? ¿Tenés materiales? Nada, tengo de materiales. Cuatro personas. Pero ellos, ustedes contra mí, ¿no? Ustedes van a tener que mover por la tormenta ahí. José, gana altura, gana altura, gana altura. No tengo materiales, loco. Tienes palos a los lados, madre. Usa el sniper, güey, usa el sniper. Uy, el círculo. Ya, ya, ya lo arruinaste. No, papá. Ya lo arruinaste si vos moriste primero que yo, loco. Ya, José. No, loco, que empiezo hay que ir. Vaya afuera la salga. Te agarró el aire. Ahhhh. Shhh. Bueno, Catracho eh, mm, tengo que enviar a la otra, ya. ¡Viene de sujuntada! Espérate, voy a hacer algo ¿Dónde está? Espérate Adiós a todos Dale Meterte, hoy estoy invitado a que el más allá Espérate ¡Crit! 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 ¡Eso es batido! No Dímelo Loco, se me volvió a trabar esto, loco, no sé por qué Loco, yo estoy que devuelvo este skin de la mujer de la Omega Loco, me gusta la mochila de ella Loco, voy a salir, pero me volveré a meter No me van a robar mi lugar Bueno, apurate Está bueno Dale Dale Sí, pues papito de arriba, ya déjame el cabrón No, 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 no Vamos a hacer ver mi nada Dale a Kevin Rodriguez, únete si quieres, o déjame ver si me enviaste la solicitud Kevin no tengo ninguna solicitud, oh por epics, oh ok ok, dímelo No, este es el, este pronto no tiene que, no es bueno Eres este? Pero es nuestro tambien Damn, tengo 47 sugerencias Me falta matar a uno con bomba ¿Eso es tu amigo? No tengo Soy Kevin, soy Kevin Oh, aquí anda Kevin Se van a ir tu amigo o que pedo, se van a ir el... Si No, ahorita se pone este cabrón Si, se une Jose, imaginate No puedo hacerlo malo Es que asegura primero entonces No, no Parame Vuelo Vuelo No se mira hermano Bueno Regrese A tiempo Por aquí Le damos Vamos a andar una loco A participar En este nombre vamos a poner los extins de, de no... Yo no puedo ... AQUÍ ... No puedo ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. techo después cae conmigo tirate, tirate, tirate. No me dejas caer. Venite, jeje. Ver allá con el carro, papá. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. No, no, no. No tengo una pistola. A la madre. Lo voy a defender, lo voy a defender. A la madre. A los cuatro lo mató este man. A los tres lo mató. No, a mí no me mató él, a mí me mató otro. Pero se fue conmigo el perro. Dale, Jano, vale. Muy rápida esa partida de basura. A mí mismo, madre. Pero es que hay que caer juntos, loco, y este man es... ¿Vas a jugar, madre, Cristian? Eh, no, loco. Ahora, ahora con tres partidas. No, sí, moríte. No, no, loco. Solo te agradece que te doy otra porque imagínate esa partida muy, muy rápido. Si, una mas gota Una conmigo Pero me quedé con las hachas De verdad, oh si si la compraste también Esa parte las hachas Pum, pum, pum Ey, lo ponen solo sus bailes a tener dos Tengo el Este Ah, yo tengo este Ahora sí Y luego me agarra la máscara No te quiero, te faltan meses de año Ay, loco no me saco, pienso verlo Te acordaba que queríamos Ey, los inscriptores tienen que decir algo, le ponen, me voy Ey, suscriptores, voy a agarrar el ¿Qué estás hablando a vos, Jose? Te voy, mira papi Suscriptores, digan que no lo van Mierda Te voy, mira papi Es que no me quiero ir, loco, puedo seguir jugando Quiero jugar con el Naum, no, no Naum, Twitcher, Youtuber ¿Dónde vas a caer? Yo voy para el edificio este mismo En el mismo edificio Después cuando termine el... Cuando termine el video te invito, creo que dentro de poco lo voy a terminar ya Ya, loco ya está terminando ¿Qué papi? Lo voy a empezar a hacer por Twitch mejor Casi va al comadre Casi va al comadre Ey, ey, ayúdenme, ayúdenme 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 ¿Dónde estás? ¡Ayuda! Voy, mami ¡Nic, Nick, ayúdame! Dime que, no sé cómo te llamas Dime que Atrás de mí, loco, ayúdame Atrás de mí viene ¿Qué vas a hacer? Ah, qué malo Ahí, para, por favor Mira qué perro Uy, ¿Quién hizo eso? Manta le, gop*** que es Qué mala suerte, loco ¿Qué tienes, gop***, vos? ¡Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme! Mira, qué mala suerte, loco Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme Que buena buena, que mala muerte loco Cuidado, cubrime, cubrime que allá están disparando con un sniper Uy, a tiempo Ay, acá no, no Loco, que suerte loco Esa sí es la verdad Ey, anda, ayuda a aquel man, creo que está peleando, anda, ayúdalo, ok Sacó al man Uy, por aquí, por aquí, por donde estoy yo, hay bastante gente No, no, aquí hay uno Está aquí en el muro Ok, ok Matalo, matalo, le quitaste hasta de vida ¿Lo mataste? Ey, ayúdeme Yo para allá Ya valió madre Ah bueno Nivel, que valió Cómo me va a matar si está la pared enfrente, loco Sí, me lo iba a tomar, pero eh, me de hueva Muy rápido, muy rápido, perdón Creo que voy a terminar la transmisión, ya Ya ha terminado Mañana voy a hacer otra, pero es que la quiero empezar a hacer por Twitch Dale, dale pues Tengo un like, huevo, po, damas Y quiero llegar a los 100 suscriptores para regalar otra tarjeta Otra, loco A los 50, loco No, ay, es que hay que poner bueno, nada No, un 5 ¿Cómo? Está bueno No, no Ahora aquí Vamos ver